Hola chicas, bienvenidas nuevamente aquí a tu canal Hasmin Make One El día de hoy les tengo un video que me tiene bien emocionadita Les voy a mostrar un regalo que me llegó Y Dios mío, me tiene bien emocionada abrirlo Y les voy a mostrar todas las cositas que Me dieron en Generation Beauty De la actividad que hace Michelle Pan, de las bolsitas Itzy y eso Así que acompáñame, quédate aquí Bueno, yo voy a dejar esto para el final Porque de verdad que tengo tanta emoción para abrirlo Que mejor me aguanto Bueno, y vamos a comenzar que tal si con esto Que es lo que nos dieron Esto fue regalado Vino así en esta bolsita Y se supone que ahí si ibas cada día te daban otra bolsita Pero yo solamente fui un día porque no me animo a seguir yendo Me gusta esto, lo dio Knits No lo había abierto, pero la bolsita está súper chula Y ya viendo esto así, creo que es un labiarón gloss Trajo esta postalcita Voy a tratar de ir rapidito, rapidito Vamos a ver Ya Ah, esta marca es de la favorita de Alexandra, mi amiga Es Oscar Blandi Y esto es un champú en seco Y está muy bueno para mi niña Que le suda mucho la cabeza A mí casi no me suda la cabeza Solo lo voy a probar en ella A ver qué tal Unas pestañas y eso nunca está de más Y es una de mis, ¿cómo se dice? Es mi diseño favorito Que es el Demi Whippy Black De Ardell Son mis favoritas Así que súper nice que me regalen Esto es una BB Cream de Linergy Lo conseguí en Target Ya me lo había traído la Ipsy Y no me gustó No sé si lo trate otra vez Porque a veces la piel de uno cambia Y creo que Lancome sacó también unas de estas Que se supone que es una Una crema, una base como en una esponjita Entonces Estas son las muestras En tres tonos diferentes o cuatro Ahí están Y pues están ahí para uno probarlo Pero La primera vez que lo probé no me gustó Vino esto que es una muestrita De el Smashbox De El Primer Que me encantaba muchísimo antes Lo dejé de comprar Y Creo que aquí está Así está la muestrita Lo voy a probar otra vez Porque era mi favorito antes Y no sé por qué lo dejé de usar Vamos a volver otra vez Esto Oh Esto es una lista de los precios De la línea Shella Que me trajo Que ya dulce Lo saqué Lo tengo acá porque Era el mismo que hice Este Me encantó muchísimo El Lápiz de cejas de ellos Fue muy bueno Y la misma línea Que les mostré Al frente Que trajo Esto Pues trajo un librito De todos sus productos Lo venden En Target ¿Qué más? Perdón si voy rápido Pero no quiero hacer el video Muy largo Ah Esta línea que se llama China Glass Glass Este Dio este Tamaño completo Esmalte Súper lindo El color Está hermoso Es como con Diferentes chispas De colores adentro Pero no es Como escarcha Es como pedacitos De algo No sé Está lindo Ok Ah Target Que me encanta Esta marca Deja ver Que fue lo que dieron Porque creo que es un labial Pero no sé si es un gloss So Oh Es un jumbo Huele Me huele a los que Anchan los labios Y eso a mi no me gusta Es así Es tipo bálsamo Es como bálsamo It's Cosmetics Dio este Este Esta máscara Que la diferencia De esta máscara No la he utilizado Pero he visto Muchos reviews Es que la punta Tiene un Como un Muchos pelitos gordos Y es para la parte de abajo Solo voy a utilizar Porque a mi me encanta Poner la La máscara de abajo Bien exagerada Lo voy a probar Estuvo súper bien Que dieron esa muestra A ver que más Chela Que es la línea Que les mostré acá Con la El line El de los De las cejas Eh Dio esto Que es Un iluminador Un crayón Iluminador Para los ojos Me parece Súper nice Para aquí arribita O hasta para la línea De agua Está súper nice Y esto fue Sephora Para les Uy Dios mío El color Abrió Abrió Y Huele súper rico Es bien glossy Que creo que así mismo Va a ser en los labios Como que Algunos así Como que Se queda bien Pregustado Tengo que probarlo Para confirmarles Pero creo que va a ser así Huele súper rico Y este es el color Número 11 Pink Up Pink Ginny Se llama Este que está aquí Esta máscara Me encanta Que yo la tengo Hace un reguero horrible Que hay que usarla con calma Pero esta es la de Better Dan Better 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 Dan Sets Esta es de Too Faced Y les hice un review De ella Está en mi canal Y es muy buena Te sacan Unas pestañotas Pero Hace un reguero Hay que usarla Como con cautela Oh miren Una brocha Chrome De la línea Chrome Brochas Se siente súper dura Pero hay que usarla Para saber Pero si se siente súper dura Hay que usarla Hay que usarla Para saber Y de un tamaño Cool para el blush Y un tamaño Cool para la cartera Y que más Aquí Cargo Me encanta Cargo Mandó un liner Regalaron un liner Tamaño completo Y me encanta esta línea Esto es como un color Púrpuro oscuro Y ahí está Perdonen si no está enfocado Chicas Perdón Y esta línea Se llama Galani El 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 paquete de la caja Está bien lindo Ay por fuera también está Bien bonito el paquete Oh my god Look at that Mira ese color Yo siempre abuelo al maquillaje Oh my god Es como un marrón Es un marrón Es un marrón Y se sintió súper suave Huele bien Está súper lindo Está precioso Nunca he utilizado nada de esta marca Se llama Galani Esto Que es que lo usé Lo usé Y lo pasé acá Esto es de Vera Minera Regalaron tres labiales En colores pequeños Que ya los vi Y ayer usé uno Me encantó Aquí falta uno Se los debo chicas Porque está en otra cartera Este es el que se llama Motsi Es hermoso Y la textura de estos labiales Es encantador Es este que está aquí Y huele divino Este es Motsi Este es Se llama Speak You Creí que se llama Motsi Pero todos son Motsi Se llama Speak You El próximo Se llama Make You Move Que es precioso También Voy a poner aquí abajo Ya me llené la mano Aquí abajo Es hermoso Hermoso Y huele súper rico Huele como los de MAC Huele igualito Que los de MAC Y la textura Se parece muchísimo Que voy a ver Si se parece A algún otro labial A ver si hay una comparación O algo así Esto es de Dice Aurora Una edición de Disney De la línea London Soho Que la venden en Walgreens En farmacias así Y perdieron Tres Blender Porque no es Beauty Blender Es Blender Ya yo había utilizado Una de estas marcas Y no me gustó Pero vamos a tratar Nuevamente Viene y le cambiaron Y yo uso Tanto estas Esponjitas Que de la Beauty Blender De la original Que me vienen muy bien So tal vez Arreglaron La textura O algo así Y me funcionan Dieron estas tres Esta bolsa La llené De cosas que estaban Regalando En el evento Taza Que me compré Que dice We wore for makeup Tasted life goal Ipsy Generation beauty Me encantó Y me la compré Porque yo soy cafetera Y esta es Súper Chula La café La taza Estaba creo que En 4 o 5 dólares Ok Esta este labial Que es de la línea Jonwer No se pronuncia Lo bien Jonwer La Itzy me manda Muchas cosas De esta línea Y si es buena Si es recomendable El color Esta hermoso A ver donde más me cabe Esta super lindo No huele a nada Este que esta aquí Esta lindo Esta bien lindo Esta super chula Ok Este liner Lo dieron Lo dio Pizzi En el Como se llama eso De la mesita Que tenia Pizzi Y tiene atrás El paquete En 3 dólares De descuento En Target Que eso esta super nice Porque Solamente lo venden En Target Esta super cool Este es un liner Como para smoking Muy buena pinta Este liner Ya les dije De Pizzi Es negro Tiene muy buena pinta Súper negro Súper negro Pero los negros De los negros Esta es la mamá De los negros Ahora Se traspasa Porque creo que Es para hacer smoking No es un negro Para Se llama Black Neon Y También nos dieron Esto La misma línea Que les dije De este labial Que se llama Junior Junior No se pronunciar Ese nombre Perdón Pero yo Nací hablando español Lo demás Es añadidura Mira el paqueting Está super lindo Y se abre así Es como un bombón A ver que trajo Oh mira esto Que lindo Para amarrar el cabello Pero tiene Chevron En oro Y blanco ¿Qué más? Este gloss Que es En gold No tiene olor Está chiquitito Perfecto para la cartera Y cuando uno tiene eventos Que usa cartera chiquitita Es super bien Si ustedes tienen una boda O algo Esto No se para que lo pusieron Pero está ¿Qué más? Chévere Mira Un pin de la cabeza Esto para mi nena Porque yo no uso esto En oro y plata Y una pulsera Es super linda No se si pueden apreciar El hilito de la pulsera Es un hilo Literalmente un hilo Y la Amarredura Es en oro Estoy mirando mucho acá Pero es que no se si les enfoco Perdón Por mirar tanto allá Ok Mira la misma línea Dio a esta cajita Que está abierta Está chula la cajita Y Dieron esto No se lo que es Si es un perfume O un aceite Tiene una tarjetita Ok No se lo que es Deja ver Oh es un perfume Ok no me voy a echar Huele bien Parece el producto de farmacia Es de farmacia Creo que lo venden en Word Huele super bien No se si lo venden en Word De verdad que hable así a lo loco Nuevamente el mismo gloss Pero en un tamaño más grande So Ahí están dos Son el mismo tono Si es el mismo tono Es el mismo tono O para las que le interesen Se llama Glisten El mismo tono No tiene un olor Oh mira esto es un gloss Se llama Petal Así chiquitico Y Es en crema Es en crema Es super lindo Ok fui por el counter de Smashbox Y no tienen dos liners Me acuerdo Estoy tratando de agarrar el otro Pero no Y este Vamos a abrirlo Miren como tengo la mano toda llena Super chévere Este es un color gris Que el color fue lo que no me gustó La punta es como una goma Y de esa goma sale Para hacer un liner Es que la goma como que te ayuda A que sea perfecto Pero este Es super super mate Es esto que ves Esas dos líneas Es super mate Seca Súper Y allá Me lo puse Me hice así Y me duró todo el día No me lo pude sacar El otro es marrón Que para un día casual Está cool Mira lo que trae Para que no se salga Le doy vuelta Y ahí viene Y entonces Me hago la línea Es la de abajo Me encanta Esto si que vale la pena Está brutal La misma línea Nos regaló este Que ya le enseñé este Nos regalaron este Shine Glides Y es el tono Ok 1398 Tengo otro labial De la misma línea Joyner No se pronuncia Lo que me ven Saber Y Ay que lindo Mira Ay que lindo No tiene uno Donde más me puedo poner aquí Mira pinta muchísimo Esta es la línea City Color City Color El paquetín Es como los de Jordana No No huele a nada Se ve súper intenso Uh que lindo Así Es este Que lindo Se ve Se siente Pinta muchísimo O sea que no hay que pasarlo Como 500 veces Dos pases Y mira la intensidad Y se siente Bien mantequilloso Como eso Bien suavecito Esta línea de Tarte Regaló esto Que me encantó Que dieran este aceite De maracujá Puro maracujá Dice Es un aceite Para la cara Y de verdad Que Me encantó Que dieran Una muestra Tan gigante Mira Y esto tiene Unos reviews Encantadores So Estoy No huele a nada Es un aceite Para la cara Pero yo compré Este Con ellos Eran de las pocas marcas Que estaban vendiendo Y tenían unos precios Increíbles Sin batería Pero Estos rubores Generalmente Cuestan como unos 30 dólares No sé si esto ya saben Pero yo los compré En 10 dólares Y estos me encantan Porque dicen que duran Como 12 horas Son de Materiales De la amazona Y esta marca No testa con animales Supuestamente Y pues Mejor aún Y me compré Esta brocha ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así Me compré Esta brocha De ellos Ay mira Que hermosa Me encantó Esto supuestamente Como bambúa Y me encantó La brocha Esta la quiero Para el polvo Ahora les voy a compartir Con ustedes Un regalo Que me mandaron Al correo De mi amiga Alexandra Del mundo de maquillaje Por si no la conocen Ustedes llevan Años Pidiéndome Que les De una dirección Para que me envíen Cositas Pero a mi siempre Me da vergüencita Me da cosita Pero esta chica Josefina Que te mando Un besote Mi amor Gracias Tuvo tantas ganas Y deseos De mandarme algo Que utilizó La dirección De Alexandra Para mandarme algo Porque sabes que Alexandra Y yo somos Súper amigas Y wow Me chocó Tanto en el corazón Me llegó tan fuerte Que dije Voy a abrir La dirección Tan pronto Llegué de Puerto Rico La voy a abrir Para las chicas Que si quieran Mandarme algo Pues ahí tengan A donde hacerlo Pero no tienen que hacerlo Mándenme Calticas Dibujitos Cositas Así que ya Con eso Me llegan Muchísimo Al corazón Y esta chica Me mandó esto Ay Tengo tanta emoción De abrirlo Ya me da cosita Vamos a abrirlo A mi me da Sentimiento Mira Mira Qué bonito Qué bonito Lo empaquetó Con florecitas Y cositas Oh my god Oh my god Miren esto Es que me da Me da Me da Cosa ya abrirlo Miren esto Oh my god A ver Cómo se los puedo mostrar Increíble Cada Cada cosita Está empaquetado Miren Este ya se ve Es una pulserita Ay Si me oyen Con la voz Chafa Es que Oh my god Es una pulserita Hermosa Con piedritas Y le cuelga Oh my god Le cuelga Un pajarito lindo Ese que pica Las florecitas Así bien lindas Yo me lo voy a poner ya Mira qué lindo Tiene mi nombre Ay Está súper linda Que me da Esta cosita Sacando del paquete Ay Mira Más Bissu Más Bissu Que me encanta Bissu Me encanta Esta es la número 4 De Bissu Un cuarteto De los Violetitas Ay Gracias Me encanta Yo nunca puedo conseguir Bissu Nunca Y ustedes Son las únicas Que me mandan Bissu Y eso Más Bissu Con colores hermosos Este es el número 3 de Bissu Ah Qué hermoso Oh my god Mira este color Mira este color Qué hermoso Qué hermoso Es un blush Hermoso Se llama Frambuesa Es el número 10 Oh my god Me encanta No tiene olor No tiene olor Nada Es como un rosado Tirando un poco a vino Con brillito Mira Este Este tiene todos los colores Mezclados Oh my god Mira Qué hermoso Una mariposita Este es el número 2 Reflejo de luna Me encanta Que sea en español Son productos mexicanos Ah Un sacapunta Oh my god Esta chica Sí que Wow Ustedes no saben Lo esencial Que son los sacapuntas Y a mí se me pierden Los míos A mil A mil No se imaginan Y me mandan Un sacapunta O sea Eres la mejor O sea Piensas En todo Ay mi amor Te mando un besote Una dursura Mi vida Mi corazón Gracias De todo corazón Tengo el corazón A mi yo Porque me mandaste Todo esto Y Y me Y me da Cosa Ok ya Ok I'm sorry Gracias De todo corazón Por sacar el tiempo Para regalarme algo Este Dios te bendiga Eres un pedazo de cielo Una belleza de mujer Gracias Gracias Chicas Gracias por ver este video Las que llegaron hasta aquí Me imagino Que se hizo un poquito largo Síganme en las redes sociales Para seguir hablando Suscribirse si eres nuevo Para que este canal Siga creciendo Sigamos siendo más Chicas aquí Y Esto es canal de ustedes Gracias Gracias